vamos a hacer una pequeña lectura de amor del tarot para el mes de marzo del primero al 14 a ver que el universo que mensajes tiene para ti en base a la persona con quien estás o quien estás pensando a ver vamos a usar la carta de tarot para mensajes espirituales y también a ver qué nos tiene el ancaje san miguel y el universo y espíritus para ti vamos a ver el mensaje de las cartas del oráculo como un mensaje general de la lectura vamos a ver tus energías, las energías de la persona con quien estás o en quien piensas y la energía entre ustedes tienen mucha química, dice química, tienen una relación magnética como que no pueden dejar de estar uno con el otro vamos a ver cómo estás Gemini el 2 de copas que es romance, unión, armonía el 5 de espadas que representa los signos de aire, Gemini, Libra o Aquarius pero esto quiere decir como que tienes que tragarte tu orgullo y si tienes que pedir disculpas a una persona con quien te interesa ya tienes que hacerlo, no pienses que es culpa del otro, no, tienes que ir con la relación y pensar que es lo mejor para los dos y muchas veces uno por orgullo pierde lo más por lo menos el 3 de bastones representa signos de fuego el 3 de bastones son nuevas ideas y nuevas fases en la relación y también tienes el 1 de monedas que es un nuevo comienzo y también van a tener prosperidad entre ustedes la persona con quien estás o en quien piensas tiene dos ideas, dos situaciones con las que tiene que lidiar también quiere decir que esta persona quiere escribirte algunos mensajes vamos a ver de qué se trata esta persona tiene el 7 de espadas Gemini Libra Aquarius pero el 7 de espadas es una persona que te espía en los medios sociales pero también es alguien como problemas y conflictos y peleas esta persona te ve a ti como el 9 de monedas que es como un sueño hecho de vida entonces lo que veo es en la energía de los dos el 5 de monedas este probablemente alguno de ustedes está con un Capricornio, Tauros o Virgo probablemente uno de ustedes tiene miedo de perder dinero, se siente solo o perdió su trabajo el 6 de bastones es comunicación, buenas noticias si ustedes están separados va a haber un nuevo comienzo porque tienen mucha energía química y también tienen mucha pasión el soldado de espadas es un soldado bien rápido como las cosas pasan súper rápido cuando ese soldado aparece este y como que ustedes adquieren el valor suficiente para poder si algo pasó para poder perdonarse entre ustedes y tener un nuevo comienzo en la relación lo que hay es mucho mucho amor mutuo entre ustedes esta persona te ve a ti como un sueño en su realidad y tú ves a esta persona como un alma gemela pero hay mucha pasión y conflictos como que se pelean la estrella es el signo de acuarios también la estrella es un nuevo comienzo y algo que tú pediste se va a hacer realidad el 3 de monedas el 3 de monedas es como que van a poder conseguir un poco de dinero dinero extra la reina de copas está al reverso la reina de copas representa signos de agua particularmente el escorpio alguien es tú sientes como que tu pareja no es honesta como que algo está oculto pero ahí tienes el emperador que es un mayor arcana y el emperador estabilidad y armonía en la pareja es alguien también una persona casada representa el signo de aries y es alguien como bien dominante o estás veniendo con alguien que tiene niños la muerte al revés la muerte representa el signo de escorpio pero cuando la muerte está al revés es como un desastre que va a pasar puede hacer que ustedes estén súper bien y se hagan un lío alguien tiene el corazón roto el 3 de espadas al revés el 3 de espadas al revés es confusión y alguien se siente muy triste acerca de una de comprometerse de jerson es un arcana mayor este es representa compromiso estabilidad como un matrimonio eso puede ser gemini por lo que veo es que estás lineando con alguien que ya tiene un compromiso con otra persona alguien que está casada alguien que tiene hijos si esta persona te quiere pero no está decidida a quedarse contigo hay mucha pasión entre ustedes mucha química sientes que es el amor de tu vida esta persona siente que tú eres todo lo que desean pero esta persona tiene 10 de espada que es demasiado está bien confundida mucho dolor esta persona ya se siente súper mal bien estresada tiene el 2 de bastones que se es confusión de no saber qué camino tomar y también tiene la página de espadas muchos de ustedes están con un signo de aire géminis el libra o un acuario pero también están con alguien que que es como dominante y alguien como extravagante dominante tiene mucha pasión por ti se comunica muy bien este quizás la página de espadas representa el signo de acuarios esta persona te espía es celosa muy apasionada pero es una persona que no te va a tomar una decisión por ahora en este momento esta persona se siente que tiene que tomar un descanso en la relación porque necesita decidirse vamos a ver estas cartas que dicen tú estás tratando de manifestar la relación con el mago estás tratando de pedir al universo o adiós o no te crees que por favor cambien las cosas pero tu persona está estable de que no quiere hacer ningún movimiento muchos de ustedes esta persona no les habla mucho este esta persona está pensando como como vamos a terminar o vamos a darnos un tiempo esta persona siente que tiene que estar defensiva y siente que va a perder mucho dinero si deja su pareja tiene mucha pasión contigo y quiero un nuevo comienzo pero esta persona quiere un nuevo comienzo sexual no veo compromiso y esta persona puede ser que se vaya de tu lado vamos a ver la química está el amor está pero esta persona tiene mucho miedo y confusión el serio es el signo de cáncer es una energía de movimientos rápidos tú quieres que las cosas se muevan rápido o que esta persona tome una decisión y ya esta persona puede que te dé una noticia pronto pero está enfocada mucho en su trabajo te quiere como no te ha dicho como oigo un mensaje que dice no, ahora no, hablamos después como que te deja siempre en esa este, la reina de monedas este, signo de signo de aire signo de virgo este, esta persona puede que te dé regalos y sea muy generosa contigo pero ahí viene el judgment va a haber, va a haber un balance en la relación o se va a terminar de una vez o ustedes van a o esta persona se va a decidir por una pero vas a tener que esperar un tiempo a que las cosas tomen balance y sea el círculo completo vamos a ver que el universo te aconseja acerca de tu situación luce que es una persona comprometida nunca te rindas y tienen mucha química entonces el universo dice que sí que ustedes tienen mucha química que la relación va a ser exitosa pero tú tienes que tener paciencia Ok, Géminis eso es todo lo que tengo para ti ahora vamos a ver cómo sería tu relación con cada uno de los signos si estás con un sagitario vamos a ver cómo son las energías esta persona está confundida piensa mucho en ti piensa mucho en la situación entre ustedes pero necesita tiempo porque esta persona se siente atrapada como que no tiene mucha salida ahora mismo si estás relacionado con una persona del signo de Leo vamos a ver las energías otra carta del signo de Leo esta persona tiene la fuerza el poder y la capacidad de salir adelante en la relación y esta persona quiere tener un nuevo comienzo contigo si estás con el signo de Aries esta persona es abundante siente como que las cosas crecen contigo también quiere hacer cosas nuevas y reinventar la relación y si ustedes están separados esta persona quiere volver contigo si estás con una persona del signo de Cáncer esta persona está pensativa para tomar una decisión se siente tensa y siente que hay tensión en la relación si estás con el signo de Scorpio la rueda de la fortuna esta persona quiere tener un nuevo comienzo contigo esta persona ve muchas posibilidades entre ustedes y quiere tener un nuevo comienzo quiere que la relación cambie para positivo y también está muy conectada con el universo y con su intuición si estás con el signo de Pisces el 6 de Bastones al revés esta persona se está dando tiempo y tiene miedo de perderte si estás con el signo de Géminis con otro de Géminis como tú el 5 de Monedas el 5 de Monedas esta persona probablemente perdió su trabajo se siente o se siente sola esta persona está en una posición ahora mismo negativa para la relación y no siente como que las cosas salen como quiera si estás con alguien del signo de Libra esta persona está con el 4 de Espadas y se siente que necesita tiempo está muy estresada y esta persona necesita reposo y siente como que está sufriendo piensa mucho en ti si están separados piensa mucho en ti si estás con el signo de Acuarios esta persona te ve como su alma gemela como una conexión destinada por el universo y también esta persona quiere un futuro contigo si estás como el signo de Capricornio esta persona te ve como el amor de su vida como si fuera su alma gemela y quiere casarse contigo si estás con el signo de Taurus esta persona tiene mucha pasión por ti piensa mucho en ti y quiere tomar las cosas más en serio si estás con el signo de Virgo esta persona quiere tomar un riesgo contigo y quiere como que tengan un nuevo comienzo también esta persona quiere pedirte como que se vayan de vacaciones o algo así viajar tener una como una aventura bueno Gemini eso es lo que tengo para ti hoy espero que te haya servido la lectura y que el mensaje le haya llegado a quien tiene que llegarle por favor denme un me gusta y suscríbete a mi canal muchas bendiciones muchas gracias bye bye chau